Déjate contagiar por el virus de la Radio Libre. Carnecruda.es Manuela Carmena, nacida en Madrid en 1944, es una cara nueva en la política de arriba, la de las instituciones, pero es una vieja conocida de la política de abajo, la de la lucha social. Ahora ha decidido subir el peldaño para proponer una nueva forma de hacer política porque la vieja ya la conoce y no le convence. Partidos como EQUO, Podemos, son miembros de Izquierda Unida, capitaneados por el todavía candidato electo Mauricio Valiente, se han integrado en esa plataforma. ¿Qué es ahora Madrid? Pues una plataforma de muchas personas que actúan como ciudadanos y más, que aunque pertenezcan a otras organizaciones, pues no están en la candidatura en representación de las organizaciones, sino como personas. Yo creo que esa es la gran diferencia. La gran diferencia es que somos una candidatura de personas. Todas las personas tenemos ideología, todas las personas tenemos proximidad de unos a otros, de unos grupos. En la candidatura hay grupos muy importantes de personas que pertenecen a Podemos, estupendo, pero no es una aglomeración de partidos, no. Es una unión de personas con nuestras ideologías, con nuestras mochilas, pero que nos definimos por eso, por nuestra individualidad. Es decir, somos una suma de individualidades que hemos querido ir todos hacia el mismo lado. Y para eso hemos hecho nuestro mapa, nuestras coordenadas, que es el programa, y hemos dicho que queremos ir por aquí. Y eso es.